Porque aún te amé y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amé y estoy abandonado Lo que yo haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amé Cuando dices siempre, siempre que eres tú Cuando dices vida, estaré contigo Tomas de mi amor y por dentro lloro Aunque esa mentira me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Y mi mente también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Te he llegado a imaginar Que mi amor llena a tu piel Te vi y me bastó un segundo para enamorarme Doy gracias al destino porque pude hallarte Doy gracias a la vida porque estás aquí Te vi y el brillo de tus ojos me cambió mi suerte Y casi sin quererlo comencé a quererte Un mágico camino me llevó hasta ti Y es verdad que somos diferentes Pero nuestro amor se hace más fuerte En cada beso que te doy Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero En cada latido de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Llenando mi vida Te quiero Te quiero Dentro de mi alma como una canción Te quiero Te quiero Te quiero No quiero No quiero perderte La luz ya No alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Déjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres recorrer el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer sufrir Oh Oh A quien más Quiero A quien más Quiero Muchas gracias Con mucho cariño Yo quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de mí Solo dime que sí Solo dime que sí Pero no solo me lo crees Yo quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Y me muero por probar tus labios rojos Gracias.